La palabra de la cruz es un camino angosto La palabra de la cruz es un camino angosto Y está marcando que es el único camino para salvarse Y si es el único camino para salvarse Muchos lo mirarán y lo mirarán Y mirarán algunos valientes que se animan a ir por allá Y se animan a ir por allá Y se animan a ir Porque no está pasando nada De pronto empieza a soplar un vientito y dice Lindo viento, si lindo viento Y todos se consuelan entre ellos Si lindo viento, lindo viento Pero siguen mirando los valientes Que de entre la multitud van saliendo Algunos, algunos van saliendo para irse para allá Luego empiezan a ver una nube y dicen Ah mira el viento trajo nube Si trajo nube, si trajo nube Pero siguen mirando algunos valientes que suben Pero todos se quedan ahí Cuando de pronto una nube tapa el sol Dicen, ay ahora va a ser más frío porque está tapando el sol Si, si, si Y por allá hay algún relámpago Dicen, que será, dicen que va a llover No, pero por acá no va a llover Cállate tranquilo Y algunos siguen saliendo entre la multitud Y algunos valientes siguen saliendo Pero ellos se quedan quietos ¿Por qué se quedan quietos? Porque no les está pasando nada Tienen comida y tienen un catre para tirarse a dormir Entonces no les está pasando nada Por eso no buscan a Dios Y por eso consideran que el camino angosto No es para ellos Vamos a cerrar el libro Y vamos a preguntarle a la generación de Noé Que no entró en el arca Solamente quedan algunos picos de montañas Y la enorme estructura está ahí Y hay una ventanita allá arriba Y apenas una luz tenue se ve Pero en la inmensa oscuridad Esa luz brilla con una esperanza increíble Y ellos se han agarrado a las piedras Pero entre esto y el arca Hay como, hay como, uh Como tres kilómetros de agua Y sigue lloviendo fuerte Y hay viento Y tienen miedo Y dicen, yo quiero llegar hasta Porque ven la luz del arca La ventanita Y piensan Que se pueden salvar Pero mientras tienen vida Todavía están con esa mirada En esa luz tenue Pero como el mundo está en oscuridad Esa luz brilla mucho más De lo que realmente alumbra En el medio de la oscuridad Pregúntele a ellos Si no hubieran Deseado haber ido antes Que empezara la inundación Pregúntele a ellos Si no hubieran deseado Haberse escapado antes Que la puerta se cerrara La escritura dice Mateo capítulo 25 Y Dios cerró la puerta Fue Dios quien la cerró No la cerró Noé El dibujito animado muestra a Noé Jalando una puerta con sus hijos Jalando una cuerda Pero la Biblia dice otra cosa La Biblia dice Y Jehová cerró la puerta Dios cerró la puerta Fue Dios quien dijo Basta Y Dios va a ser el que va a cerrar Y Dios va a ser el que va a cerrar la puerta ahora Dios la va a cerrar Y la va a cerrar Cuando no nos demos cuenta Simplemente Plum La va a cerrar Y estarás adentro Estarás afuera Porque cuando Dios cerró el arca El arca se quedó ahí Pero nadie podía entrar Hasta que empezó el torrente de agua Pero dice que por causa de las aguas Dios cerró la puerta Y Noé y su familia estaban adentro El tiempo para la salvación Se había terminado El arca está aquí El arca es la iglesia El arca es Cristo Jesús El arca está aquí No quieren entrar Y los que están adentro Están considerando salir ¿Eh? Si pero si no viene mi novio Pastor yo Si pero si no viene mi esposo Pastor yo Si pero si no viene mi hija Pastor yo ¿Quieres probar y quedarte? ¿Quieres ver Que el día después Que la puerta se cierre Tu novio ya no va a ser tu novio Y tu esposo no va a ser tu esposo Y tu padre ya no va a ser tu padre ¿Quieres probar? ¿Quieres probar como algo Le va a cambiar en la mente Y ya te van a mirar de otra manera? ¿Quieres probar como los demonios Se posesionan de aquellos Que no amaron al Señor Ni tienen al Espíritu Santo? ¿Quieres probar? ¿Cómo realmente se te van a transformar? La Biblia dice Vas a justificarte tú Y vas a condenarme a mí Vas a condenar a Dios Para justificarte tú ¿Sabes que en este momento Hay mucha gente que se está justificando Porque no vienen a la iglesia? ¿Sabes que hay un montón de gente Que se está justificando? ¿Creen que porque conocen a Dios Creen que porque leyeron un día la Biblia Que Dios les da un Una licencia para pecar ¿Conoces que la sangre de Cristo te limpia? Bueno, es un permiso para pecar Porque la sangre de Cristo te limpia Que si confesamos nuestro pecado Él es justo y fiel para limpiar nuestro pecado Y perdonarnos toda maldad Vaya, puede pecar Puede revolcarse con su novio Puede hacer que su novio Meta su cabecita entre sus piernas Y usted Meta su cabecita entre las piernas de su esposo De su novio Haga Haga como los perros Y ahora usted pretende entrar en el reino de los cielos Se comportan como animales ¿Y ahora qué quiere? ¿Que el Espíritu Santo de Dios esté con usted? ¿Hasta cuándo va a seguir eso? Tomándole el pelo a Dios Cansando a Dios Que una y otra vez nos pide Que seamos santos y limpios ¿Eh? ¿Hasta cuándo va a seguir eso? Recuerdo que antes que se casara mi hermano Klaus Tuvimos las charlas de matrimonio aquí con él y su esposa Pero un momento aparte le pedí para hablar a solas con él Me dice Pastor, tengo un hermano que no viene acá a la iglesia Pero las palabras que me habló Pastor Yo las desecho por completo Porque de las formas que me dijo ¿Cómo hay que tratar a una mujer? Y lo más terrible es que ese joven se mete de novio con una chica de la iglesia Y la chica por estar de novio con él Se enfade de la iglesia Y yo le dije Quiero hablar contigo urgente Cuando ya su pie estaba con un pie afuera, otro pie adentro Y dijo no De lo que yo he entendido Creo que no hay nada que hablar Ah, le digo, está seguro Y le iba a decir Exactamente lo que esa persona piensa De lo que debería Cómo se debería tratar a una mujer Y le aseguro que es horrible Porque habla que una mujer es peor que un animal Y que así debería tratarse Y yo le digo ¿Cómo es posible? Después vienen las amarguras Y las angustias Y le echamos la culpa a Dios De lo mal que nos va Porque no queremos obedecer Ni queremos oír Ni queremos escuchar Qué terrible condición tiene el alma humana Con la cual Dios quiere sacar de adentro de nosotros Lo podrido Por eso dice en su palabra Saca lo precioso de lo vil Sácalo por favor Sácalo precioso de lo vil O de lo contrario Lo poco precioso que tengas Yo lo perderé Porque no voy a traer lo precioso que está en ti A mi presencia Cuando tú abrazas lo vil Entonces significa que lo precioso que está en ti No puede limpiarte completamente Por lo tanto se perderá todo Es como la persona que dice tener una mentirilla Te pierdes Porque si eso pertenece al pecado A la inmundicia y a lo sucio Usted entraría a una boda Con una caca de perro pegada en el zapato ahí abajo Usted entraría a la boda Entraría aquí a la iglesia Y estaría entre sus hermanos allí Dice que olor Me miraría y le diría O es el desodorante O es el olor a grasa en el pelo O se largó Se está largando grasa aquí adentro la congregación Dice no, no es el zapato Y por qué no vas al baño y se limpia ese zapato Lo mete bajo el agua y va Le gustaría Todo se pondría en incómodo Y cómo se pondría el Espíritu Santo Cuando usted abraza alguna mentira O algún pecado Pero quiere irse al cielo Si lo que hay de Dios en ti No es suficiente importante O no irradia la suficiente luz Para deshacer Las obras del diablo que están en ti Amando el pecado O la mentira O la codicia O la lujuria O la lascivia O la fornicación O los vicios Si eso que están De Dios en ti Porque Dios dice de todos nosotros Por cuanto hay en ti cosas buenas Pero amas las cosas malas todavía Y no hay una limpieza completa Entonces Dios dice Si no desecha esas cosas sucias Es porque las amas Y si las amas Lo bueno que hay en ti Se perderá Se va a perder Dios no va a venir a sacarte un brazo Porque con tu brazo haces obras buenas Dios no va a venir a sacarte el corazón Porque una parte de tu corazón es bueno Porque lo que está de bueno en ti Tiene que hablarle a tu ser De lo malo que es el pecado Y de lo malo que es las pasiones Y de lo malo que es el mundo Pues si hay algo malo en ti Lo bueno que está en ti Tiene que mostrarte lo malo Porque el pecado para mostrarse Sumamente pecaminoso Produjo en mi la muerte Y si el pecado produce en mi la muerte Yo tengo que huir de la muerte Y amar la vida Si el pecado mata Y corta la relación con Dios ¿Por qué yo voy a estar comiendo pecado? Y luego la iglesia me quiero llenar del Espíritu Santo ¿Cómo? Dios no puede poner su Espíritu en un vaso sucio El vaso nuestro es nuestro cuerpo Porque es el templo donde mora el Espíritu Santo Tu cuerpo No puedo tomar mi cuerpo Y mezclarlo con el cuerpo de una ramera Porque si los dos serán una sola carne Un solo cuerpo Una sola mente Un solo espíritu Hay una transferencia Por eso Dios dijo Cada uno tenga causa de las fornicaciones Su propio marido Y cada uno tenga Cada uno tenga su propia mujer Una No dos o tres o cuatro Y Dios quiere Que nos Limpiemos De esas cosas Entresaca lo precioso de lo bien La palabra de la cruz Es sacrificio La palabra de la cruz Es salvación La palabra de la cruz Es santidad Rosita El niño molesta Menos de lo que vos pensás Ahora molesta más Sabiduría de Dios Para todos Necesitamos La palabra de la cruz Es locura para los que se pierden Bueno Los que también aman el mundo Y aman el pecado Empiezan a aborrecer Las cosas de Dios Entonces Dios dice Se pierden Pero a los que se salvan Y Dios quiere que usted se salve Y Dios quiere que usted se salve Si por los amén fuera la salvación Se va uno solo Y Dios quiere que usted se salve Algunos les cuesta Que le duele la aguja Mire hay colas enormes Para que están vacunando Allí Y se contra la gripe Y por qué Ellos ponen el brazo Y soportan el pinchazo Y por qué no se quejan Diciéndole Espere, espere No me pinche con ese fierro Por favor Pónganla en un terrón de azúcar Y me la da Pero porque tiene que ir Entre las carnes ¿Por qué soportan el pinchazo? Usted no soporta la palabra de Dios ¿Por qué no la soporta? ¿Por qué le molesta Que el pastor le hable así? Analícese ¿No será que es exactamente Lo que a usted le está pasando? ¿No será que hay cosas que limpiar? ¿No será que hay cosas Que hay que echarla para afuera? ¿No será que hay cosas Que están escondidas A mi entendimiento Pero que sí Que hay pudrición adentro Que hay rabia Que hay odio Que hay deseo de venganza Que si mi marido Se pudiera morir Yo estaría tranquilo Que si mi mujer Se pudiera morir Yo estaría tranquilo Que si Mire Si Si viniera otro pastor acá Capaz que la iglesia se llena Algunos de ustedes dicen Yo me hago un gallinero Con los palos que te tiran ¿Eh? Pero la verdad De la milanesa Es que cuando Cristo venga Mi deseo es Que todos hayan entendido Y se vayan No que la iglesia quede vacía Pero Dios no va a venir A buscar gente Que tiene una excusa Pastor Pero que yo lo amo A mi novio Pastor Y si yo lo amo Y me voy a casar con él Si yo lo amo Y me voy a casar con él Pastor ¿Cuál es el problema Que yo me acueste con él ahora? Muy bien Ahí va la respuesta ¿Y cuál es el problema Que te acueste con tu novio? Si no hay un documento Que diga que tu marido ¿Por qué no vas entonces Y te casas Y después te acostas con él? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que sucede? Ah no Porque ese papel Dice Ese papel Tiene una palabra Que a mí no me gusta Mucho esa palabra Como la mayoría De la juventud No las quiere Que es Com Pro Mis La gente no quiere compromisos Váyase para España Y en España Usted se puede casar Por contrato Hace un contrato Por seis meses O por dos años Si anda mal la cosa Pues rompemos el contrato Y tal ¿Qué le importa a los hijos? ¿Qué le importa a la mujer? ¿Qué le importa Haberse desnudado Frente a otra persona? ¿Qué le importa? No le importa nada Ni a los que gobiernan Ni a los gobernados Pero Dios dice Destruiré la sabiduría De los sabios Y voy a desechar ¿Qué significa Que va a desechar? Lo va a sacar Como algo asqueroso Esto no sirve Esto es para tirar Si es comida Es para los chanchos Y si es algo material Es para quemar Y para enterrar Para que deje de existir Yo voy a desechar Yo voy a desechar El entendimiento De los sabios Mucha gente Que se cree Que sabe Y que tiene Y que Y Dios dice Eso para mi Es Repugnancia Porque mucha gente Que se cree sabia Mucha gente Que se cree entendida Mucha gente Que tiene letra Mucha gente Que uno Hasta como pastor A veces le da Hasta no sé qué Hablarle ¿Por qué? Porque ellos se creen Que pueden hacer Todas las cosas Y que saben Todas las cosas Y tienen un entrevero Y no pueden volver A ser niños En sus corazones Para creer En Jesús Que les perdonan ¿Cuándo vamos A estar preparados Para que Cristo Nos venga a buscar? ¿Cuándo vamos A prepararnos? ¿Cuándo vamos A aprender A ser de Él? De Él Significa ser de Él Pero ser de Él Significa tener Su corazón Tener su espíritu Y luego Cuando yo ya estoy En su presencia Y lo adoro Y lo bendigo Me lleno de Él Pero cuando salgo De su presencia Me enfrento A una multitud Cuando Jesús Cuando Jesús Bajó del monte Pedro no quería bajar Dice Hagamos tres enramadas Una para ti Una para Elías Y otra para Moisés No quería bajar Estaba en la gloria Estaba una nube de luz Estaba vendiendo Bendecido Allí arriba Había una presencia Gloriosa Reconoció que era Moisés Reconoció que era Elías Porque había estado En la presencia Y en la presencia No hay espíritu de mentira Ni engaño No le tiene que venir Moisés A presentarle Diciendo yo soy Moisés Cuando la gloria De Dios Lo cubrió Usted ya está sabiendo Quién es esa persona Sin que se le presente Se le presentó Moisés y Elías Y no dijeron Nosotros somos Moisés y Elías Ellos ya quedaron sabiendo Que era Moisés y Elías Desde que lo vieron Está entendiendo Pero ellos no querían bajar Y cuando bajaron Una muchedumbre Y había un endemoniado Que liberar Y había alguien Que sanar Y había uno Que estaba Echando espumarajos Y los discípulos Estaban pobrecitos Que quisimos echarlo Pero no pudimos La presencia de Dios Es linda Usted es un hijo de Dios Una hija de Dios Pero luego tiene que armarse De paciencia Con los que están a su lado Porque muestre La otra parte de Jesús La parte amorosa de Jesús La parte paciente de Jesús La parte tierna de Jesús La parte amigable de Jesús Usted me dice Pastor, pero cuando Jesús Bajó del monte Y el Padre salió Entre la multitud Y dijo Maestro, traje a mi hijo Que es lunático Y a tus discípulos Y no lo pudieron liberar ¿Qué dijo Jesús? Oh, generación incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo Estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Traemelo acá Observe las palabras del Señor ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Él se cansa Esas palabras No son de alguien Que está cansado Es que la gente No crea Que la gente No crea Que la gente No crea No hay lugar Para el Espíritu Claro Porque Él no había sido Crucificado Nuestros pecados No habían sido Espíados todavía Aún los discípulos No podían ser bautizados En el Espíritu Santo Por eso Antes de irse Para mantenerlos unidos Sopló sobre ellos Y dijo Recibí El Espíritu Santo Pero luego Cuando Jesús Fue crucificado Y su sangre Se derramó Él les dijo Cuando resucitó Quedaos aquí Hasta que seáis investidos En el poder de lo alto No se vayan Sin el poder del Espíritu Santo No hagan nada Sin el poder del Espíritu Santo Porque Él los guiará A toda verdad Ahora Si nosotros No buscamos ser llenos Del Espíritu Santo Si nosotros No pasamos tiempo Con el Señor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno más De la multitud Que clama Señor Traje a ti Mi hijo Que es lunático Señor Estoy lleno de deuda A hoy No puedo ir a la iglesia Porque tengo que descansar Que mañana madrugo A trabajar Y todos tenemos Una excusa Él no nos dejó A nosotros solos Porque Él dijo No, dejaré huérfanos Yo me voy Pero enviaré A quien nos va a consolar Como consuela un padre A su hijo Como consuela una madre A su hijo Los voy a consolar El Espíritu Santo Vino para consolarnos ¿Qué es consolarnos? Cuando un niño llora Y llora Y llora Y llora Y usted le puede mover La calavera Y llora más O usted decide Llevarlo Aparte Distraerlo Hablarle Mimarlo Y luego la personita Se le darme el hombro Usted dice Así os consolaré Yo a vosotros Y cuando nos consuela El Espíritu Santo Nos dice Tienen que entender Que si no Hacen lugar Para el Espíritu En sus corazones No podrán subir No podrán subir al reino Los cielos Tienen que entender Que para hablarle A la gente Hay que hablarle La verdad Para que ellos Dejen voluntariamente El pecado Y lo aborrezcan Si la gente No aborrece El pecado Volverá Al pecado A la gente Hay que decirle Las cosas Como son Como realmente Dios quiere Que las sepan Como a ti Te las han dicho No creo que alguien Te haya dicho No Si vos podés Seguir fornicando Cuando se llene La tropeta Te vas igual Total Si es tu novio ¿Cuál es el problema? No es cierto No te vas nada A ningún lado Te vas Porque el pecado Corta la relación Con Dios El pecado Corta la relación Con Dios El pecado Corta la relación Con Dios El pecado Corta tu relación Con Dios La mentira La fornicación La codicia La inmundicia El odio El resentimiento La rebeldía La rebelión Jesús dice Yo no soy Dios de rebeldes Yo no soy Dios de murmuradores Yo no soy Dios de mentirosos Yo no soy Dios de gente Soberbia Yo no soy Dios de gente Mentirosa Yo no soy Dios de gente Viciosa Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Porque esas son cosas Que no las trajimos A este mundo Las agarramos De este mundo Cuando vinimos a este mundo No trajimos el vicio Cuando vinimos a este mundo No trajimos Todas las costumbres Nos las dieron Nos las dieron Se nos pegaron Vienen como ejemplo Ejemplo en nuestro hogar Ejemplo en nuestra casa Ejemplo en nuestras amistades Ejemplo en las películas La televisión Dios no nos dio esas maldades Y nosotros Y nosotros debemos Rechazarlas Debemos sacarlas De nosotros Por eso cuando los pequeñitos Obedecen al Señor Y forman un lugarcito Un rebaño Donde hay santidad Donde hay pureza Donde hay amor Donde hay temor A Dios El Espíritu de Dios Desciende Y cuando el Espíritu de Dios Desciende Dios dice Desecharé El entendimiento De los entendidos Y puede hacer maravillas Entre nosotros Sanar leprosos Sanar cancerosos Sanar sidosos Sanar ciegos Sanar sordos Sanar ciegos Sanar mudos Sanar tartamudos Sanar tullidos Dios puede hacer una maravilla Lo que le costaría Años de tratamiento A una persona Con solamente la oración De la iglesia La persona se sanaría Y queda de lado Todo el protocolo De la gente Y de los médicos Y de los académicos Y de los doctores Y de toda la gente Que dice saber Como esa gente Que juntan 50 mil 80 mil 100 mil dólares Para ser operado El corazón De un niñito Para ser operado El cerebro De un niñito Cuando a veces Dios le puede sanar Pero a veces Ni la iglesia Tiene la respuesta ¿Por qué? Porque los púlpitos Nos están enseñando Al pueblo la santidad Y cuando uno Cuando uno Se propone enseñar Empiezan a irse De la iglesia Porque dice Esto es puro palo Entonces el pastor No tiene que tener ojos Para ver Tiene que ponerse Lentes de aumento O lentes de sol Para no ver La hipocresía Ni la inmundicia Porque muchos Están viviendo Esas cosas en su casa Pero ya ni siquiera Las hablan con el pastor ¿Por qué? Porque tienen miedo De que el pastor Le diga Esto está mal Y esto está mal Y esto está mal Tienen miedo Entonces ¿Cómo vamos a decir Que somos cristianos? Si tenemos miedo A la dirección Del Espíritu Santo Y algunos dicen No, no Yo oro en mi casa Yo no preciso hablar Con usted Porque no confían Y la palabra de Dios Dice Que debemos confesar Nuestras ofensas Y confiar en nuestros pastores E imitar su fe Y considerar Cuál haya sido Su conducta Casta Y Casta Respetuosa Irreprensible ¿No? Si cada uno de ustedes Cuando empieza Más o menos A conocer un poquito La Biblia Ya Pero gracias a Dios Que el Espíritu Santo Dios trabaja Y nos ve Que se nos hace agua El bote Por muchos lados Y entonces No somos los que decimos ser No somos los fuertes Que decimos ser No somos los sabios Que decimos ser Tenemos problemas Por todos lados Y entonces decimos Ah, pastor Mirá Ah, bueno Pero hace rato Que te estoy mirando Te estás ahogando Y no querés hablar Y no querés contar ¿Para qué está la iglesia entonces? Usted no está ahí Para cruzarse de brazos Y escuchar simplemente Y levantarse Y irse Poner 20 pesos en la alfolía Y irse para su casa Usted no está ahí para eso Usted está ahí para aprender La palabra de Dios Para prestar atención Mientras el pastor Le está hablando Presta atención Y vaya meditando Y deja que el Espíritu Santo Dios la escriba En su mente Y en su corazón A la palabra Para saber cómo ser Y cómo hacer Para corregirnos Para enderezarnos Para cambiar Nuestra personalidad Dios nos intruye Y nos da Crecimiento Está regando la planta Está abonando la planta Está quitando los yuyos A la planta O está podando la planta Todos los cultos Dios trata con nosotros A veces nos abona A veces nos riega O a veces nos poda O a veces nos da No sé si a las plantas Se le da algún inyectable Creo que sí Que se le da inyectable A una planta Pastillas Se le ponen pastillas De proteínas Que la planta Vuela en fuerza Después da un buen fruto Pero algunos vienen aquí ¿Para qué le enseñe Una simpatía? No, no somos Medios curanderos No da No da fruta Ese árbol Dice Atale un alambre así Dice Ponle una botella Ahí cerca de agua Que enseguida Y empiezan Con las cosas Como dice Pablo No prestes oído A las cosas de vieja Sabiduría humana Palabras persuasivas Costumbres vanas Céntrate en la palabra Ejercítate para la piedad Más que físicamente Ejercítate para la piedad No, si yo tengo unos músculos Mire mi estómago Yo estoy Mire que chévere ¿Y para qué te sirve eso? Párate allí en la plaza Y observa Observa bien Observa, observa Observa, observa Y el Espíritu Santo Te va a decir Aquella persona que está allá Siéntate al lado Y el amigo Le quiero regalar Este folleto Usted póngase al lado Leer la Biblia Sos cristiano Yo era cristiano Capaz que hasta Un pastor descarriado A punto de ir al río A matarse Y Dios le lleva a usted ahí Ah no Porque quiere pasar dos horas En el ¿Se acuerda al chiquito Aquel que venía En la escuela dominical? Ah, era un amor Con los niños Pero yo digo Señor Este tiene una fibra Tan linda Y de pronto Desaparece Y aparece en un gimnasio Y después se va del gimnasio Y aparece con una novia Y ya Ni quiere sanar Con la iglesia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando Dios Nos abre el corazón Todavía permanece Libre albedrío Te abre el corazón Y te da mucho Entendimiento El Espíritu Santo Dios te da entendimiento Y en ese entendimiento Muchos se hacen Los vivos Para la carne Porque le da verdadera libertad Pero dice Que no use esa libertad Para la carne Sino para el Espíritu Esa gracia Ese amor Ese poder Pero no Muchos Se van con esa libertad Con esa gracia Con ese poder A mirar mujeres O O a querer cambiar físicamente Yo lo agarraría Y le diría ¿Y? ¿De qué te sirvió la gimnasia? Te buscaste una novia ¿Y qué? Le mostraste Los dos huevitos gallinas Que había acá Era un flacuchín Chiquitito Que parecía un ¿Y de qué te sirvió? Y ahora se te fueron Todos los músculos ¿Por qué? Porque Ahora estoy cansado De la vida Hay que trabajar Hay que cumplir Con la mujer Hay que estar En casa Hay que cuidar al bebé Y comprar pañales Y darle de comer Y tres mamás por día ¿Y qué es la vida ahora? Descubriste demasiado Cosas de golpe Sin ir madurando La etapa Un arbolito así Que tiene que ser así Y si es así Se llena de frutos Se rompe Echa a perder No crece más Gasta toda su energía Pero cuando madura Empieza a florecer ¡Gracias! ¡Gracias!